La Salsa Somos los mejores del sol Como yo nadie te canta una baracha Como yo nadie te llega al corazón Somos los campeones de La Salsa Somos los mejores del sol Como yo nadie te canta una baracha Como yo nadie te llega al corazón Oscar dice que yo canto Sabrosito Rey Luis me bautizó Fenomenal Celia dijo que yo te amo Yo soy un ciudadano universal Isaac dice que soy Inverto contestó Víctor dijo que yo te encuentre Y entonces me canto Somos los campeones de La Salsa Somos los mejores del sol Como yo nadie te canta una baracha Como yo nadie te llega al corazón Somos los campeones de La Salsa Somos los mejores del sol Como yo nadie te canta una baracha Como yo nadie te llega al corazón Si te quieres que te quieran lo dices Y si tú quieres un besito te lo doy Y te cuido que jamás me martirice Que nunca menos beses lo que soy Yo siempre te regalo mi mejor canción Yo soy el que te brinda rumbo y vacilón Y te digo humildemente lo que dice la gente Conmigo no hay comparación Somos los campeones de La Salsa Somos los mejores del sol Como yo nadie te canta una baracha Como yo nadie te llega al corazón Somos los campeones de La Salsa Somos los campeones de La Salsa Somos los mejores del sol Como yo nadie te canta una baracha Como yo nadie te llega al corazón Somos los campeones de La Salsa Somos los campeones de La Salsa No hay que subir a atender que tú quieres que yo haga Ese soy yo, suave y melodioso Ese soy yo, tranquilo y tropical Ese soy yo, sencillo y perecioso Soy un vaquero natural La voy a cambiar el nombre a partir de mañana La gente me va a llamar como a mí me da la gana Si me escuchan en la radio o en la televisión O si ponen un CD y alguna otra reflexión No me digan ese Willy o el Guajiro o el Saltero Ni el Cuyce ni Chirino que eso no es lo que yo quiero Solo apunta con el llano y sin formar mucho lío Dile a todos tus amigos, ese es el mío Ese es el mío Que siempre te acompaña Ese es el mío Donde quiera que tú estés Ese es el mío En la buena y en la mala Porque yo me lo gané Ese es el mío El que le cansa a tu piel Ese es el mío Voy en el sentir Y el que pone a bailar El fin a su piel Y el frío Somos los campeones de la salsa Somos los mejores del sol Como yo nadie te encanta una baracha Como yo nadie te llega al corazón Somos los campeones de la salsa Somos los mejores del sol Como yo nadie te encanta una baracha Como yo nadie te llega al corazón ¡Gracias!